Bueno, las elecciones fueron el 9 de agosto, donde acá en la seccional se postulaba el compañero José a la cabeza, quien les habla como adjunta, y bueno, el día de ayer recibimos la proclamación de esta seccional, y creo que están ya las proclamaciones de todas las seccionales de Chubut, donde a partir del 6 de noviembre asumen las nuevas autoridades, en este caso sumiría el compañero Severiche como secretario general, ganó acá entre el EU la lista verde a Nusate. Así que bueno, estamos también en un proceso de transición acá en el sindicato. Tuvimos buena participación en las elecciones, y bueno, esto nos da un triunfo bastante importante. Ganamos por arriba de 520 votos. Creo que el compañero se siente contenido en esta seccional, es una casa que, como decimos nosotros, la casa de los trabajadores, que siempre tuvo las puertas abiertas. Es algo característico de esta seccional, nunca se dejó de hacer las asambleas. Por ahí hay veces que participan más, otras veces menos, depende de la situación. Ahora paso a ser la secretaria general adjunta, digamos, estoy dentro de la comisión directiva de la seccional. Creo que los proyectos es darle continuidad a lo que ya se viene trabajando. Nosotros acá en el municipio, por ejemplo, tenemos paritarias abiertas hasta fin de año. Tenemos también un proceso de transición de gobierno, que eso por ahí hay que estar un poquito más alerta, porque hay cosas que no se pueden resolver en lo inmediato. Por eso las paritarias quedaron abiertas en la última reunión que la pedimos así, para poder estudiar el último trimestre del año. Bueno, esto es algo que ya se viene hablando hace mucho tiempo, de poder llevar a digitalizar esto. Nosotros no es que no estemos de acuerdo, estamos de acuerdo con la digitalización, con la modernización, pero hoy tenemos una realidad acá en Trelew, que es la falta de empleo. Y esos compañeros hoy están contenidos en el sistema de estacionamiento medido. Si bien hemos planteado esta situación, le hemos hecho saber, por ahí no hemos tenido por parte de ellos una reunión concreta para que nos digan cómo va a ir a implementar eso, qué va a pasar con la gente en el estacionamiento medido. Y esta propuesta de digitalizar viene con fuentes laborales aparte para poder incorporar a esta gente que tenga prioridad de ingreso y bienvenido sea, porque el SEM no deja de ser una beca, digamos para nosotros es un trabajo negro, no dejan de ser trabajadores.